El gobernador de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que uno de los temas que más le preocupan a nuestros vecinos es precisamente los temas que tienen que ver con la seguridad, ha decidido una nueva convocatoria aquí en Merlo para que jóvenes puedan incorporarse a la policía de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria aquí en Merlo está prevista para este viernes, viernes 14 de junio, a partir de las 10 horas en el Remanso, en el Parque San Martín, en Blanco y Encalada y Balbastro. Quienes reúnan los requisitos, haber terminado la escuela secundaria, tener domicilio en Merlo, tener vocación de servicio, querer a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestros municipios, querer mejorar la situación en cada uno de los barrios. Bueno, los vamos a estar esperando. Una gran oportunidad que brinda la provincia de Buenos Aires para que quienes reúnan esos requisitos sean parte activa de la policía de la provincia de Buenos Aires.